Una persona solicitante requirió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Cofepris, información presupuestaria y sobre todo aportaciones de terceros, privados y públicos nacionales e internacionales relacionada con la producción, desarrollo y o adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. El agravio ha hecho valer por el recurrente resultado fundado, puesto que quedó de manifiesto que a la fecha que la presentación del recurso el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud. La Cofepris debe asumir su responsabilidad para atender las solicitudes de las personas, ya que éstas responden a la natural inquietud por tener certeza de las acciones implementadas ante esta contingencia sanitaria. Además, la respuesta oportuna de los sujetos obligados a las y los mexicanos abonará en la recuperación de la confianza. Por lo anterior, es que me permito hacer un llamado muy respetuoso y exhortar al sujeto obligado, a efecto de que atienda las solicitudes y a su vez cumpla otorgando la información requerida.